¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es las memoria VRAM GDDR7 cuando llegarán a las gráficas de AMD y NVIDIA. Vamos con el intro y comenzamos. ¿Qué tal? Por mejorar sus arquitecturas a la espera de que Samsung termine su VRAM GDDR7 y sobre todo a que Jedec dé el visto bueno al estándar cuando llegará al mercado para ser usado en VIDA y AMD. La historia de la memoria GDDR está escrita casi en piedra donde todos los fabricantes intentan ser los más rápidos e implementar mejoras en la misma ya que el Jedec se está tomando su tiempo entre versión y versión. La última que está por llegar representa todavía más riesgo para la electrónica puesto que como VRAM debe de romper los estándares actuales y dar un paso adelante. VRAM GDDR7, retraso y muy poca información disponible. El Jedec apenas ha mostrado los cambios que empiezan a introducir y los que llegan vienen de parte de terceras empresas que están trabajando en crear los primeros productos bajo este tipo de memoria. Samsung fue la primera en mostrar breves ápices en su Tech Day 2021 y lo poco que comentaron fue una velocidad de 32 GB por segundo y una nueva función de protección contra errores en tiempo real que parece más una parte de estándar del Jedec que una implementación suya bajo sus condiciones. No se habló del tamaño por chip, lo cual deja serias dudas de si se mantendrá el actual o pueda escalar para dicha velocidad. Dicho esto, hemos encontrado lo que entendemos que serán partes del borrador definitivo para este tipo de memoria. Aunque tampoco podemos confirmar el 100% pero sí que son una serie de conceptos que podrían ser implementados por más fabricantes. El primer borrador para GDR7. ¿Qué datos hay interesantes? No vamos a pegar todo el listado al completo por motivos obvios, pero vamos a tratar puntos claves que consideramos interesantes que seguramente tanto Samsung como Micron terminen añadiendo a sus módulos de BIRA. Amite 4 canales independientes separados con interfaz punto a punto para datos, direcciones y comandos. Amite tasa de datos doble DDR. Amite funcionamiento y modo sudo canal. Amite latencia de lectura y escritura programable. Amite agrupación de bancos, de ellos de 16 bancos internos por canal. Amite dirección de comando, WCK2CK, modo de entretenimiento, de lectura y escritura. Estas novedades que insistimos podrán ser implementadas por Samsung, Micro, SK, Linux. Si se dice el caso, habría que añadir otras que se han confirmado dentro del estándar y que todas ellas tienen que respetar. Como por ejemplo, supervisión constante del comportamiento de la GDR7 como verán. Comprobación del protocolo, validación más rápida de los borradores para la especificación del GDR7. No hay más datos relevantes por el momento, pero lo que sí sabemos es que va a ligeros retrasos y que los rumores de la implementación de este tipo de VRAM para los RTX 40, RX 7000 no llegarán así. Así que tendremos que esperar al menos un año más y con suerte para verla en la hipotética RTX 4090T o quizás en la siguiente dictamen. Bueno, esto fue todo. Espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like para seguir haciendo mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!